Chupados, ánimo del antro La conciencia se me desestructuró Y me llevaba al automático Bailo, ni un mal nacido que se sumó Se mete a un templo Y ya no todos están rezando La santo domingo, pero que carajo Y yo que no me rasco, que mierda Hago acá que no me tomo el palo Todo es malo, no puedo ni pensar Dobla de sobresaliente, o poder, deja de Detechar Pasamos el portón con teléfono en mano Filmamos la cámara oculta, imagínate A lo retardado, tan puesto que ni notamos La mirada del pastor que hacía rato Nos fichaba, amenazábamos El sermón del obispo, prostituto Ni dudo en llamar a los putos cop Que en dos segundos irrumpieron Haciendo de nosotros todo un show contra la pared Y nos llevaron a nuestro canto Del comisario de turno en pleno año 2009 No esperes que recuerde tanto Donde fuimos a parar a una celda meada Al menos estaba seca y sin mierda Rumpé este adreve En pleno invierno, quiero un freno Prefiero comer perro, que su alimento Es cremento en el suelo externo Por eso hasta hoy odio al puto clero Y en los putos cerdos Las dos primeras noches fueron un infierno Al tercer día resucitamos entre los muertos Salimos sonriendo las empanadas Vencidas y un kioco me sirvieron para no caerme seco El hambre era desalmada Me volví a mi casa, me habían hecho como cuarenta llamadas Preguntando en dónde estaba Algunos pensaban que en una zanja Y otros que estaba en cana Tres días a la sombra Experiencia folclórica Penosa, asquerosa Para no olvidarme nunca más De que mi casa es mucho más cómoda Que onda Tres días que no repetiría ni de coña Tres días a la sombra En la comisaría cantando Pibes ranco Los satanic blancs Que me llevaron a esta fosa tan penosa La concha de la lora Tres días a la sombra La concha de la lora Tres días a la sombra Borréme lo de la memoria La concha de la lora Tres días a la sombra La concha de la lora Tres días a la sombra Borréme lo de la memoria ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!